3. Leticia y Felipe llevarían varios fines de semana sin coincidir, lo que llama especialmente la atención. Las pistas sobre el distanciamiento entre Leticia y Felipe podrían ser cada vez más evidentes. Así, a pesar de que la pareja intenta mostrar una y otra vez que siguen unidos frente a las polémicas, puede que la relación de los reyes ya esté haciendo a... Al menos, así lo aseguran desde el portal Emblau, donde aportan pistas clave que pondrían en relieve esta supuesta ruptura. Y es que Felipe y Leticia llevarían ya seis fines de semana sin coincidir. De ese modo, el rey habría optado por alejarse de Leticia estas últimas semanas. Así, hemos podido verle haciendo planes en solitario y sin contar para nada con su mujer. De hecho, no habrían compartido ningún momento privado juntos, limitándose. Según apuntan desde Emblau, el rey ha preferido viajar solo a ciudades como Barcelona, Zaragoza o Soria. Por tanto, todo indica que el monarca ha preferido volcarse en sus amistades e incluso habría retomado el contacto con cierta amiga de la aristocracia. Mientras tanto, Leticia también se ha dejado ver bastante sola y haciendo planes por su cuenta, ya sea yendo a comprar o atendiendo actos en solitario como el de la Federación Española de Enfermedades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!